hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre estamos aquí domingo lloviendo y estoy muy contento vaya a llover ha manchado esto para los lavadores de cosas de una forma porque esto es barro mira cómo está lo parito que está mira cómo los tengo los reproductores ya mismo nos vamos a meter en sacar ya los paros de concurso en esta semana vamos a empezar a escogerlo y mirad lo que os quería comentar uno de los pequeños trucos que hay entre antes tengamos paro mejor mira señores aquí tengo unos poquitos de reproductores que ya lo habéis visto los mosaicos pero me enseño unos poquitos más mirados señores uno de los trucos que hay para la cría o lo voy a decir el cenito que está aquí le mando un recuerdo que la colgaba le escogero ya los ejemplares que no veáis que no son para concurso y que valgan como padre y traernos los ya mira a viario completamente abierto abierto por aquí por allí yo este año intenta abrirlo entero es decir esto de aquí me quita todo voy a quitarlo todo y esto se va a quedar todo con tela mosquitera este lado y el otro también todo aquel la completo y este de aquí es decir abierto me intenta poner todo abierto por allí también está abierto y yo lo voy a explicar directo que tiene que ver esto abierto con él pues tiene que ver mucho señores si vamos a un paro que ha estado cerrado sin querer del viento y sin que le dé nada aquí pues pelecha pues de entre antes tengamos los ejemplares mejor es decir vamos es una realidad cuando cogemos paro de concurso normalmente muy 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 raro sobre todo si son hembras que gris en el avión nuevos porque remuda porque remuda porque todo mira lo algunos ejemplares que estoy teniendo mira robo a la blanca porque lo veo estos dos y amarillo a la blanca mira por aquí no ve por aquí que se ven por ahí algunos entonces lo ve con la cola por ejemplo porque no vale la cola pero yo paro que yo no lo he puesto para concurso y ya me estoy trayendo activo a cada amarillo a la blanca no veis alguno estoy ya sacando por aquí aunque el robo es de un padre que ha cogido se mira por aquí o mirar todo aquí por ejemplo por aquí también para el palito de campano siempre para la nueva línea de mi amigo david pero aquí le mando de mi amigo de nitro lo ves por ahí que están los paros por ahí la gafanta gloria estos son hembra sobre que yo estoy aquí adaptándolo a la comida el nuevo sitio lo veo no que tiene un poquito de dor en el pico o por él ha descartado como concurso para nosotros para que coge una hembrita lo veo no que para mí no vale para concurso porque de plumas finas que ya os enseñaré también como yo hago las parejas vale o no para los sobreaños que estás por ahí mira que en aquella nueva la izquierda lo veo no que se ve mira los amarillos la blanca a veces los contenidos un poquito más cerca por aquí está que se vea no hay por aquí o no por aquí se ve los cuadritos por aquí tenemos más y aquí tenemos ya uno de los primeros albinos los albinos que por aquí esto con el robo a la blanca también lo que yo ya estoy ganando los reproductores que son todos machos hay que también he hecho por año pero este por ejemplo pues no vale este lo que está tocado pues no vale no vale y no vale y esto se ha acabado también hay que estar en el tiempo regular pero mira aquí los mosaicos que lo estoy ya mezclando los mosaicos con estos son hembras sobre todo hembras porque hembra todos los años me faltan todos los años siempre me faltan son hembras albinas o estos los de arriba son portadores de albino albino y aquí tenemos el truco para que sean padres es decir a la alimentación al clima al sitio a los bebederos automáticos y a todos y así vamos a tener una cría más óptima señores sería óptima para lo antes posible nuestro viario que no han hecho la muda ya la muda está acabada mira aquí ya no hay muda aquí ya están retales de muda con lo cual yo estoy